Bueno, ya Miami Beach había amenazado con esta noticia. Hoy se discutió por primera vez la posibilidad de prohibir la venta de alcohol en la ciudad después de las 2 de la mañana. Sobre todo empezaron por una popular calle de ese municipio. Bueno, vamos a dejar que Sabina Cobo, que estuvo en la reunión pública, nos diga cuál es esa calle de la discordia o si va a ser en toda la ciudad. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy fue la primera audiencia de dos en la que los comisionados de Miami Beach debatieron el tema de la venta de alcohol después de las 2 de la mañana. Tenemos reacciones del alcalde y de la gente. Ocean Drive ha sido por décadas el corazón turístico de Miami Beach, con bares y restaurantes que operan hasta altas horas de la noche. Pero esto pudiese cambiar y parecerse un poco más a zonas más tranquilas de la ciudad. Si necesitamos restituir el alcohol, solamente en las calles, en los cafés, más que 2 de la mañana. Y todos tenemos muchos bars y clubs y hoteles, puede beber de 7 de la mañana, no hay problema. Pero solamente en las calles, en los meses, en la calle, no puede beber alcohol después más de 2 de la mañana. Los comisionados de Miami Beach tuvieron la oportunidad de escuchar argumentos de dueños de negocios durante la primera de dos audiencias. Necesito votar dos. Acabo de terminar el primer voto y sí, todo unánime para esta ley. La votación fue unánime para pasar una segunda audiencia pública que será definitiva y una victoria si llegara a ser positiva para el alcalde, quien es el autor de la propuesta de ley. Pero no todos quedarían contentos. No me parece una buena idea, pues es como el alma de South Beach, o sea, hay que mezclarlo todo. Es un sitio de turistas, es un sitio de fiestas, deben seguir vendiendo. South Beach, sobre todo, vive desde el entretenimiento, entonces si le quitan esto, sobre todo a las empresas, no sé entonces de qué van a vivir. Contactamos a varios dueños de negocios que se negaron a dar declaraciones o a dejarnos grabar en sus establecimientos, confirmando así la sensibilidad del tema por el posible impacto económico. Y la próxima audiencia será el próximo 20 de mayo. Si los comisionados están de acuerdo, esto podrá ser una ley. Yo soy Sabina Cobo desde Miami Beach y regreso con ustedes a Estudios.